muy buenas cazalogros cazatrofeo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un platino fácil de un jueguecito de dolores en ten time que está creado por una única persona un único creador 88 polygons y estamos con super trunco go es un jueguecillo que sale el 28 de abril aunque vosotros lo estaréis viendo el 21 porque ya se levanta el embargo al menos se levanta el embargo para mí aunque yo creo que será para todo el mundo y es un jueguecillo que llegará a play 4 a play 5 y a nintendo suite ha tenido algún que otro problemilla de parche que lo han arreglado pero tiene un platino súper fácil no lo puedo enseñar no puedo enseñar los los logros pero si os voy a decir en qué consiste y cómo se puede cómo se puede conseguir el platino vale que es muy fácil pero no puedo decir tiempo en concreto pero imagina aproximadamente que será de 3 a 5 horas vale primero tenemos que hacer el tutorial y demás vale hacemos el tutorial y vamos a tener que eliminar en esta última columna hay diferentes bots pues tenemos que pasarnos el juego de manera completa porque necesitamos destruir todos los bots de esta última hilera que se nos irán habilitando conforme vayamos terminando los niveles anteriores no podemos hacer un tipo de elección nivel que nos pasemos nivel que nos desbloqueará la siguiente y nivel que nos desbloqueará el siguiente y así lo único el único consejo que os tengo que dar el único consejo que os tengo que dar para poder conseguir el platino en este caso para poder jugar es que no vaya a ir disparando constantemente si no veis enemigos por qué motivo porque os podéis quedar sin munición que ocurre si os queréis sin munición vamos a hacerlo si os queréis sin munición literal estáis muertos literal estáis muertos os lo voy a explicar ahora por qué que aquí hay munición no quiero coger bueno voy a coger para que vea que no se acaba es que este nivel es muy fácil pero vamos a necesitar munición porque si no sin munición no vamos a poder abrir algunas puertas vale entonces os voy a explicar es que por ejemplo ahí hay munición pero vamos a hacer en el caso de que nos quedáramos sin munición vale no reaparece la munición por lo tanto estas zonas estas zonas que sólo se habilitan cuando los enemigos han muerto todos los enemigos de la zona no vamos a poder abrir entonces vamos a directamente vamos a morir vale para poder pasar así que mi único consejo es que disparéis cuando veáis algún enemigo realmente no vaya a ir disparando de manera random y lo único que tenemos que hacer es pasarnos los 15 primeros niveles aunque realmente vamos a tener que pasarnos todo el juego porque vamos a tener que eliminar a todos los dos de todas las zonas o de todos los mundos así que esto sería por aquí el vídeo darle un poquito de amor si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que totalmente gratis muchísimas gracias a dolores entertainment por facilitarme el código por hacer lo posible y bueno por estar pendiente a parchear y a solucionar los errores de trofeos que había nos vemos en los próximos vídeos adiós no no